Lo que necesitas saber de Litronats. Su nombre proviene del riego antiguo, que quiere decir rey sangriento. Sus primeros fósiles fueron encontrados en el año 2009 y fue descrito y nombrado en el año 2013. La única especie que se conoce de este género es Litronats argestes. Existió durante el periodo cretácico superior hace 81 millones de años, en lo que hoy es Estados Unidos. Se le estima un tamaño de entre 5 a 7 metros de longitud y un peso entre media tonelada a 1.4 toneladas aproximadamente. Litronats se encuentra en la subfamilia de los tiranosaurinos. Ya desde este género podemos ver características que distinguen a esta familia, como una cabeza grande, la cual estaba diseñada para ejercer fuertes mordidas y brazos relativamente cortos que terminaban en dos dedos. A diferencia de géneros más jóvenes y recientes, Litronats contaba con un cuerpo más delgado, que nos puede recordar a géneros como Albertosaurus.